Atención, el abogado constitucionalista del Congreso, Ernesto Blume, fue categórico durante la audiencia en la sede del Tribunal Constitucional y les cantó sus verdades al abogado de Aldo Vásquez e Inestello, miembros de la cuestionada Junta Nacional de Justicia. Además, aclaró que todo lo actuado por los inhabilitados de Aldo Vásquez e Inestello son nulos. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones de Ernesto Blume. Doctor, Marta Morales, Francisco Morales, perdón, me voy a avisar la palabra. Gracias, presidenta. La Constitución, en su artículo 100, establece que se puede suspender al alto funcionario o inhabilitario hasta por 10 años. Entonces, en la práctica del Congreso, cuando somete este juicio político a diversos altos funcionarios, tiene una práctica, tiene una jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, en algunos casos suspende e inhabilita por determinados años. Entonces, lo que yo quiero preguntarle, siguiendo la línea que planteó el doctor Ochoa, al doctor Tupayachi y al doctor Blume, que me precisen, ¿no?, si en este caso se justificaban los 10 años, es decir, la máxima sanción. Porque, claro, aquí son diversos aspectos en este conflicto competencial. Por un lado, creo que nadie discute la competencia del Congreso para desarrollar su juicio político. Por otro lado, efectivamente, el Poder Judicial, en algunos casos, tiene su competencia para evaluar violación de derechos fundamentales. Y este punto, solo esto puntualmente, ¿qué cosa tendrían que opinar y dar su punto de vista? Doctor Tupayachi y doctor Blume, por favor. Eso nada más, presidente. Gracias. ¿Maestro, empieza usted? No sé, si desea, empiezo yo. Bueno, como bien apunta el señor magistrado Francisco Morales Arabia, el artículo 100, pues, es claro, es preciso al atribuir al Congreso la competencia de inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta 10 años o destituir a un funcionario. Ahora, ¿esa inhabilitación en el caso de los procesados Aldo Vázquez y Nestello fue la correcta o no fue la correcta? Es algo que yo en lo particular no podría responder, porque depende de la apreciación que se tenga de los hechos y de haber estado en la función de congresista. Pero, desde mi punto de vista, haciendo esa aclaración, sí es la correcta, porque estamos frente a funcionarios de muy alto nivel que violan la constitución y violan un mandato expreso que es el 165, inciso 3º de la Constitución y mantienen en su cargo indebidamente a quien estaba ya impedido de continuar. Es decir, mantienen a una persona ajena ya al cargo que no tenía por qué ejercer el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, la mantienen en ejercicio del cargo. Eso es gravísimo. Es decir, permiten una suerte de usurpación del cargo, prácticamente hablando. Porque la señora Inés Tello, desde el momento en que cumplió los 75 años, nos guste o no, y yo lo digo como una persona que tengo más de 75 años, pero ya constitucionalmente no podía ser miembro de la Junta y estaba impedida de ser miembro de la Junta. Estaba usurpando un cargo que no le correspondía. Y ese acto usurpatorio ha sido consentido plenamente, ha sido convalidado, ha sido ratificado y hasta ahora se sigue en la misma posición. Es decir, contumacia en la posición, rebeldía frente a la realidad de los hechos, ceguera frente a la claridad del texto constitucional, de quienes asumieron esa función a ese nivel de máximos jueces en materia de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales en el Perú. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas personas han preferido el interés de una persona, han dejado de lado el interés institucional y la defensa de la Constitución, han abdicado del juramento que hicieron al asumir el cargo de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Han abdicado de ese juramento que les mandaba, no puede esa persona permanecer después de los 75 años. Y han dicho para nosotros sí, y eso prima. Y han tenido una actitud totalmente inacorde con el deber constitucional de un funcionario de ese nivel. Eso es gravísimo en un Estado constitucional, porque con esa actitud de rebeldía que hoy los mantiene litigando. Porque, al menos yo me pongo en una situación, si yo estuviese en la situación de esas personas, yo no hubiese hecho asunto de Estado. Me cesaron y se acabó. Respeto, respeto a la Constitución. Pero no, rebeldía, quiero seguir en el cargo, quiero mantenerme en el cargo. No me importa lo demás. Es decir, han antepuesto el interés personal al interés de la colectividad, de la Constitución, de la sociedad peruana, de todo, de todo el proyecto político institucional que es el Perú. Eso es gravísimo. Gravísimo. Con ese tipo de funcionarios se cae el sistema constitucional. Y con ese tipo de jueces que son capaces de reponer a quien el Congreso saca en ejercicio de sus competencias, se cae el sistema constitucional. Y eso es lo que tiene en sus manos en este momento el Tribunal Constitucional. Con todo respeto. Bien. Doctor, estoy a tu payachi. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. A la pregunta del doctor Francisco Morales, el artículo 100 se lee conjuntamente con el artículo 216 o 2 de la Constitución. ¿Y esto por qué? No solamente por un principio de unidad de la Constitución, sino porque si hacemos una lectura conjunta, se dice que la acción de amparo procede contra hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. Lo cual conlleva a que, uno, se puede hacer una revisión. Pero hay un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo que señalaba el fundamento 40 de la sentencia 03-2022. La competencia política que tiene el Parlamento es irrestricta a su función. Y esta es una competencia estrictamente discrecional. Acá nadie cuestiona que el Parlamento pueda iniciar un juicio político. Nadie cuestiona que el Parlamento decida por la inhabilitación. Nadie cuestiona el hecho de por qué le dan 10 y no le dan 5, o le dan 2, o le dan 1. Eso ya, acá no se está atacando proporcionalidad. Sería ilógico, ¿no? Porque obviamente de eso ya existe una línea jurisprudencial. Él le reconoce las competencias, ¿no? Y también ya se afirmó en la sentencia competencial de hace dos años. Lo cierto es, ojo, doctor, y lo que se está cuestionando acá, como bien mencionaba el doctor Hernández en su pregunta anterior, era justamente la forma, ¿no? Cómo se había justamente gestado esta inhabilitación. Y ciertamente, reiteramos en el debate que planteaba el doctor Hernández, ¿cuál sería el instrumento más adecuado? ¿Irgamos por un amparo para determinar si es que la forma fue la adecuada o no fue la adecuada? O irnos a un competencial para callar la competencia del juez de plano, porque obviamente no puede entrar a observar o a cuestionar la decisión del Parlamento y obviamente maniatar al juez en su decisión. Y algo que es muy cierto, doctor, en Francia, en 1789 se empezó a utilizar la guillotina. ¿Por qué doy cuenta de ello, no? Porque ciertamente no le vas a preguntar al guillotinero si es que aquel decapitado era inocente o no era inocente. Y en este proceso se quiere hacer eso. Porque el ejecutor es el que me va a decir si violaron el debido proceso. El ejecutor es el que va a decir, sí, puede ser que le hayamos permitido violar el debido proceso, algún derecho de connotación procesal, derecho de defensa, caso razonable, cualquiera de los que estén mencionados dentro del debido proceso. En esa decisión no la toma el ejecutor. La toma justamente, o hace por lo menos un control, en primera instancia, como reiteré, el Poder Judicial y luego ustedes, convólquenos intérpretes de la Constitución y garantes de derechos humanitarios. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, presidenta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún magistrado quiere intervenir? Doctor Ochoa, por favor. Doctor Ochoa. Gracias, presidenta. Sí. Escucho con atención ambas exposiciones y quería preguntarle al doctor Blume, abogado del Congreso. ¿Cómo entiende usted la sentencia 003-2022 del Congreso de Competencial? Que ha hecho referencia, ¿no? Con relación al fundamento 22, 42, pero no 22. Al respecto, si bien el debido proceso es un derecho de garantía que informa todo el ordenamiento jurídico, una extensión del debido a los actos parlamentarios requiere una adecuada valoración e intensidad. En otras palabras, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación del derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido. ¿Usted considera de su exposición que los actos parlamentarios en general o algunos tipos de actos parlamentarios, porque quizás de repente analicé una tipología de actos, están exentos absolutamente de control judicial y en el caso concreto, para no quedar en generalidades, ¿el juicio político en todas sus modalidades, en todos los casos, estaría exento de control judicial? ¿Esa es la interpretación que usted está manejando, sosteniendo? Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que hay actos esencialmente políticos del Congreso de la República que no están sujetos al control judicial radicalmente. Y eso lo dice el tribunal, no tengo acá el fundamento, pero en uno de sus fundamentos anteriores al 40, y hay actos políticos jurisdiccionales como son los que se realizan en un procedimiento de acusación constitucional, llámese la modalidad del antejuicio, del juicio político, que sí son controlables, pero limitadamente. En el caso del juicio político, solamente son controlables si afectan la forma. la evaluación, perdónenme que la interrumpa, la realizará quién? Obviamente sería el Poder Judicial, si es que ha habido un vicio de fondo, un vicio de fondo, si ha habido violación a un derecho fundamental o no. Sí, sí, la realiza, se realiza a través, porque está hablando acá el tribunal de la posibilidad de intervención judicial en esa línea, ¿no es cierto? Ahora, cuando en el artículo 42 dice al respecto, si bien el debido proceso es un derecho de garantía que informa todo el ordenamiento jurídico, una extensión del debido proceso judicial a los actos parlamentarios requiere una adecuada valoración de intensidad y creación del acto. O sea, ahí hay un requisito de que para mí, en casos muy especiales en donde realmente el acto parlamentario haya incidido directamente en la afectación de un derecho fundamental, se abre la posibilidad del control judicial del acto político. Pero en este caso concreto nosotros tenemos que los derechos al debido proceso de los procesados fueron escrupulosamente respetados. Fueron escrupulosamente respetados porque fueron citados, concurrieron sus abogados, hicieron sus descargos, conocieron la decisión y hicieron todo el seguimiento del procedimiento parlamentario hasta llegar a la decisión del pleno que terminó con las resoluciones legislativas de remoción o de destitución o como se le quiera llamar. Vamos al caso ya concreto ya que usted lo ha planteado así y responde a la pregunta además que se ha formulado. La inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años en este caso concreto es una medida que se ajusta al principio de proporcionalidad teniendo en cuenta la supuesta infracción y fue debidamente motivada en la resolución de inhabilitación. Por supuesto desde mi punto de vista pero yo no soy juez eso lo tiene que evaluar el juzgador en su momento por eso entonces la competencia sería del juez pero en el supuesto de que se haya incurrido en una afectación directa al derecho yo creo que no yo creo que fue sumamente grave gravísimo que dos personas de que siete personas en realidad pero que dos que son los fraccionados hayan mantenido en su cargo a alguien que por imperio de la constitución había cesado los 75 años y que hayan mantenido como en ejercicio del cargo a una persona que ya no tenía ningún derecho a estar ahí viciando de nulidad todos los actos de la junta y eso lo hayan hecho con total conciencia de lo que estaban haciendo y eso es grave eso es sumamente grave esa es una interpretación política o no decir esto del cese a los 75 para mí la norma es clarísima para ser miembro de la junta se requiere tener más de 45 y menos de 75 años es consustancial a la calidad de miembro de la junta la tesis de que es para entrar y luego que entra uno dentro del límite de edad puede quedarse hasta más años del límite de edad no me parece que tiene consistencia porque está en términos imperativos usado el verbo cuando se califica para ser miembro para ser miembro de la junta nacional de justicia si mal no recuerdo es el artículo 156 inciso 3 si mal no recuerdo que dice para ser miembro de la junta nacional de justicia se requiere tener más de 45 y menos de 75 años artículo 156 si efectivamente inciso tercero mire artículo para ser miembro de la junta nacional de justicia se requiere inciso tercero ser mayor de 45 años y menor de 75 años es decir es consustancial a la calidad esa interpretación esa literal que usted está subiendo fue clara el momento del proceso de elección de los miembros de la junta nacional de justicia en la cual usted participó desde mi punto de vista así ahora cuando la señora Inés Tello fue entrevistada el doctor Lecaros dejó claramente establecido que ella tenía solamente ocho ocho meses de mandato y cuando yo intervine y de eso se aprovechó la defensa de la de los afectados para decir que yo había sostenido lo contrario lo cual no es cierto yo le dije en el supuesto en el supuesto en forma incondicionada el tiempo si es decir que usted pudiera estar más años que haría cual sería su sus aportes a la cuestión como miembro de la junta ese fue el sentido de mi pregunta sin embargo se escogieron de ahí para decir que yo había y disculpe que hable a título personal ya que usted trate el tema que yo había sostenido la tesis contraria lo cual no era cierto porque yo o sea fue solo una pregunta hipotética que usted había lanzado yo no yo o sea cuando el doctor le caro le dice a la doctora pero usted está postulando por ocho meses porque usted se va a ir a los sete yo le hablo de su pregunta por eso pues pero es que es en el contexto de una entrevista en donde la pregunta anterior fue esa y ella dijo yo con todo respeto he consultado pero para mí el requisito es para solamente entonces yo le digo en forma incondicionada al tiempo ¿qué haría usted si fuera elegida? sin pensar en ¿no? ¿no dijo usted en forma incondicionada el tiempo? sí en forma incondicionada dije sí en forma incondicional supongamos que la tesis suya sea cierta en forma incondicionada yo lo que quería era que me dijera cuál era su su plan de acción si si llegaba a ser miembro de la junta pero de ahí a que yo haya convalidado y que la tesis y la tesis del tribunal constitucional ya es otra cosa pues ¿no? como se pretendió decir entonces asumiendo que fue así ¿no? ahí está en todo caso el video la transcripción por supuesto ¿no? además hay múltiples aclaraciones hechas en entrevistas y ante el propio Congreso de la República bien ya no vamos a darle vueltas a ese punto justifica entonces la inhabilitación por 10 años de la función pública esa interpretación indebida así le diríamos entre comillas ¿no? de la norma constitucional a su juicio y está debidamente motivada en la decisión de evidentemente porque mire no son pues son personas doctas en derecho que han recurrido a una interpretación inadecuada y equivocada atribuyéndose inclusive la calidad de intérprete de la constitución para mantener una persona que ipso yure por imperio de la propia constitución cesó a los 75 años entonces su respuesta es si está categóricamente categóricamente la inhabilitación por 10 años y después debidamente motivada de acuerdo a estándares de proporcionalidad esa es su respuesta por supuesto que sí porque es gravísimo lo que hicieron nada más presidente muy bien magistrado Gutiérrez por favor muchas gracias presidenta primero pidiendo las excusas del caso en razón de que tanto quien habla como el magistrado Montagudo estamos en otra sesión fuera y por tanto esa es la razón por la cual no en mi caso concreto estoy sin medalla pero estoy con el logo del tribunal constitucional en esta oportunidad así que le pido las disculpas primero del caso segundo bueno sí quería de algún modo señalar algunos comentarios y preguntas sobre todo tomando en cuenta las perspectivas que señalan los abogados lamentando ciertamente la ausencia de quienes solicitaron esta audiencia y que democráticamente se les ha dado constitucionalmente además para el doctor Tupayachi procurador por judicial que señala que la sentencia 002 no es un precedente y eso implicaría que no es vinculante le he escuchado decir doctor Tupayachi un precedente usualmente es una modalidad que se aplica en los procesos de tutela para poder generalizarla acá estamos hablando de un proceso de control orgánico que es una sentencia normativa o sea lo esencial de una sentencia normativa es que un juez del poder judicial lo mínimo que tenga que hacer es absorberla absorberla y por último si usted considera dentro del margen de la interpretación que puede tener un juez poder dejarla de aplicar pero no mencionarla pero no tomar en cuenta pero no señalarla no hay ahí eso es el punto central doctor Tupayachi no hay una falta de precisión en esa primera pregunta sobre lo que usted está afirmando de que no tenía por qué acatarse esta sentencia de parte de los jueces del poder judicial doctor en primer orden la sentencia es del 03 2022 y por otra parte ciertamente doctor el tema de fondo que se resuelve en el proceso competencial del año pasado o del anteaño pasado perdón no está no se encaja dentro justamente de la situación que hoy día se debate a través de este competencial y más aún dentro de lo que es el propio amparo por eso señalaba hace un momento ¿cuál sería el extremo de incumplimiento cuando la propia sentencia 03-2022 establece ese margen de discrecionalidad al juez para poder justamente conocer aquellas afectaciones a derechos fundamentales y derechos de connotación procesal entonces ¿qué ha sido el saldo? la pregunta que le hacía era sobre eso es la segunda pregunta la pregunta que le hacía concretamente que usted señaló que no tendría por qué acartarse esta sentencia porque no es un precedente no habría algo que acatar doctor porque los considerandos los considerandos como bien digo se ajustan a situaciones distintas el doctor Blume y también el doctor Ochoa hizo mención justamente de lo considerando 40-41 y 42 el 42 es justamente el que se acata porque a razón justamente de la puerta abierta que te dejan en el 42 es que el juez obviamente admite el amparo y la cautelar en la sentencia no se menciona la sentencia del Tribunal Constitucional 3 y es por eso que usted ha señalado que no había ningún nivel de vinculación ahora dice que si se acata y se acata sobre el fundamento respectivo para poder admitir un amparo y poder efectuar una medida cautelar entiendo que usted está ligado o usted está señalando precisamente dentro de la sentencia 3 a la posibilidad de efectuar un control judicial de un juicio político en lo que se refiere a derechos de orden fundamental concretamente al debido proceso ¿correcto? Correcto Muy bien entonces si vamos a hablar ya desde esta perspectiva que repito el juez omitió motivar en la sentencia ¿no? la desvinculación de la sentencia 3 pero aún con eso vamos a suponer que está dentro del fundamento 40 nuevamente la pregunta es ¿en qué forma concreta así puntual se vulneró el debido proceso? ¿cuál es la invocación que hace el juez del poder judicial? detalles ¿qué señala? en la cautelar empezamos a agregar un poco las resoluciones va el tema de la taxatividad yo estemos de acuerdo o no simplemente denuncio lo que se resolvió en la sentencia ya señala sobre la motivación el foro la legalidad ¿la taxatividad de qué? en torno a si es que la falta que se había cometido ameritaba justamente el inicio del juicio político y la inhabilitación correspondiente eso es lo que narra la sentencia ya las consideraciones cómo ha validado el juez o cómo llegó a tal conclusión corresponde a la discreción del juez sobre el 90 sobre ese punto sobre ese punto de la taxatividad usted sabe usted inclusive que me ha invitado a un libro sobre temas orgánicos de la constitución y precisamente sobre este punto para ser un colectivo usted sabe que hay países que tienen un modelo taxativo y otros que no usted sabe que el juicio político tiene un diseño y el diseño puede ser un modelo taxativo enumerando las infracciones constitucionales como plantaba Abraham García Chávarri y otro modelo como el peruano que no tiene infracciones enunciativas taxativas como sostiene el doctor Marcial Rubio Correa quien es el competente titular para poder definir si es que el modelo del juicio político es taxativo o no es taxativo es el congreso no es el juez porque eso está dentro de la esfera de la doctrina de la política del juez eso dice la sentencia 3 doctor Zupayachi si eso dice la sentencia 3 como es que el juez del poder judicial pretende interpretar algo que está cerrado por el tribunal constitucional no a ver hay que entender también doctor que el control constitucional en nuestro país lo realiza en principio el poder judicial y luego el tribunal constitucional si el juez hierra obviamente va a una apelación va a una segunda instancia puede llegar al último intérprete de la constitución y van a ser ustedes ciertamente quienes resuelvan y señalen que la interpretación que hizo el juez no fue la correcta por eso de que el tribunal constitucional es el último intérprete de la constitución por eso yo señalo en un detalle podemos estar o no de acuerdo con lo resuelto por el juez no voy a defender lo resuelto por el juez pero ciertamente está dentro de su discrecionalidad y dentro de la facultad interpretativa y de control que la propia constitución le otorga no ha ido más allá por eso señalaba al inicio que en el competencial sería bueno que se aclare que es lo prohibido y que es lo indebido se defina se le dé contenido justamente a estas dos figuras que enarbolan justamente este tipo de conflictos por menoscabo de atribuciones pero si lo ha definido pues el procurador porque ha dicho concretamente que no puede cuestionarse el diseño del juicio político no puede no lo cuestionar pero claro no lo dice taxativamente en este caso pero señala que hay un poder de configuración el poder de configuración de las instituciones si estamos hablando aquí de que hay una intervención judicial básicamente porque cuestionan a no a mí no me parece que el modelo sea abierto tiene que ser taxativo la infracción tiene que decir exactamente para que me puedan a mí inhabilitar a través de un juicio político eso está técnicamente cuestionando un modelo de juicio político que usted ha señalado y por eso que no lo puede defender porque no lo puede defender doctor ¿por qué? porque en Estados Unidos en Argentina existe el juicio por mal de centeño y está vigente en el Uruguay en Paraguay con el presidente Lugo es decir son modelos institucionales que son parte de la competencia del poder político y lo se puede reiterar en este caso para cerrar mi intervención también la definición del derecho fundamental alegado no borda o parece que no se advierte que es dentro de ese margen de posibilidad que si era viable o que si es viable cuestionar que podría ser por ejemplo si es que hay una regla que genera un acto que menos cabe la posibilidad del acceso al cargo o la posibilidad de no concursar de no ejercer sus competencias etcétera doctor solo para acotar yo no defiendo el criterio del juez yo defiendo justamente el interés de la institución y acá lo que obviamente se determina es la competencia que tiene el juez para conocer un proceso y para otorgar una cautela ya los criterios los cuestionamientos la posición si es taxativo o no con el cual el juez haya aterrizado en el fallo eso es responsabilidad del juez se le podrá quejar se podrá apelar la decisión lo podrá someter a la junta eso ya es parte de la competencia que tiene y de los derechos de defensa que tiene el congreso pero ciertamente ciertamente tiene justamente esa posibilidad de acción de control constitucional que en primera instancia la hace el poder judicial y eso lo dijo mi querido maestro el doctor en muchas sentencias no me hizo unas sesentas de control constitucional primero lo hace el juez y luego lo hace el tribunal conforme doctor Blumen para terminar mi intervención presidenta bueno señor magistrado ahora de por medio hay una apelación de un del amparo de la corte suprema pero por otro lado está en giro este proceso competencial la decisión final del amparo debe ser una cuestión previa a la decisión del proceso competencial o el proceso competencial como proceso orgánico es el que genera una matriz para los procesos de tutela en curso muchas gracias señor magistrado yo estoy en la segunda línea de lo que usted señala es decir el proceso competencial siendo un proceso abstracto va a señalar como ya lo ha hecho en otras ocasiones a quien compete la competencia valga la redundancia y por lo tanto si no había competencia para incursionar en los actos cuestionados evidentemente debe prosperar primero este proceso y en la decisión final anularse todo lo actuado en el proceso de amparo con lo cual cae la apelación ante la corte suprema conforme gracias una pregunta más si hay magistrado quiere intervenir no vengan más magistrados más preguntas les agradecemos agradecemos su presencia y la causa que da muchas gracias muchas gracias doctores muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes bien finalmente que opinan ustedes sobre esta audiencia en la sede del tribunal constitucional además que opinan sobre las contundentes declaraciones del constitucionalista Ernesto Blume abogado del Congreso de la República y que opinan sobre las declaraciones del abogado de Inés Tello y Aldo Vásquez miembros de la cuestionada Junta Nacional de Justicia coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias